Yo no caminé ayer cuando me dejó la casa. Tú me dijo que era una cara de sinvergüenza. Me dejó la madre. Me dejó la madre. Con su boca me la dejó con él. El muchacho, el espariado de la Nora. Se la vino a dejar allá. Bien mojado andaba el pobre hombre ahí. Yo trapeando. Estaba yo ahí en mi cojo de la casa. Cuando el hombre llegó a la casa. Ella está ahí. Miren. Podía que probar diferentes picos. Ni moca solo con uno y uno. Ahí está el caballo. Ahí está un burro. Ahí está los toros. Hay que probar diferentes. Tal vez son leñudos. No va a tocar nada. No va a tocar nada. Pero el sabor es diferente. Es que es el sabor. Dice que están buscando. La cosa es hundir. El sabor anda buscando a ellos. El sabor es que me la hundan. Como se llama. Es que ellos quieren el sabor. A probar cualquiera. Porque hay una gruesa. Hay una grande. Hay una blanquita. De todo tipo. Hay returadas. Hay con pelo. Con todo. Ajá. Mira Milo. Abre la boca. Mira. 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 Si. Tú tiene un muy bebé. Ahí está. Pues si. De si, ¿Qué? Hay un tema para los amantes. Estabas elegando del dinero de que. Supuestamente los que lo estaban tomando. Fue un tiempo para el acíntico. Se usó para la vuelta de las indies. Entonces la señora vio el video. Y vio lo que la señora no le gustó. Yo le puedo decir que sea grande o sea pequeña, siempre hace el mismo daño. Y si va enfermo, todavía más pisado. No tengan cuidado nada más, hay que calmarla un poco. Obviamente a veces yo cuando me levanto me amanece algo rebelde. Ahí la controlo. Entonces ahora ustedes obviamente si anda ahí solo mañitas. Calmate pues, ahí estuvo. Este es una cachetilla. Ellas, pues las mujeres, yo no me arriesgo rebeldes, las agarro así como te agarré el buche hoy día. Si, por buche yo. No hombre, lo bueno es que usted se arregló y pues, como quiera. Si a mi me mandan otro video, voy a hacer la entrega y ya estuvo. Marcos, a pelear con usted y termina peleando conmigo, que puta. Porque usted se metió. Se metiste. Ella es la que se metió a Betty. ¿Y por eso se le mató con usted o no la porquería? Peleando por mucho tiempo. Marvin la trae, por eso mira. Siempre hay que ver al que tiene uno al lado. ¿Cómo es ese? Cuando... Ah, ese que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Mira, te has cuidado con Marvin, hombre. Este es su hijo, pero usted sabe que en la vida uno cría cuervos. Y cuando siente uno, le saca a mis dos. No hombre, lo que pasa es Marvin, que así sos. O sea, vino doña Betty, mira, date cuenta. Vino doña Betty a alegarme a mí. Y obviamente lo que le dije de que anda a Marvin, no le gustó. Y eso está mal doña Betty, yo no cree usted. Y si usted más que todo tiene algo en contra mía, dígamelo. Porque de mi parte yo no le siento un odio en mi corazón ni nada de eso. Usted ha ido a hablar con mi mamá y todo eso. Y ella me ha dicho, vos que le ha dicho. No, mamá, lo que pasa es que mire por tales. Yo le dije qué fue lo que le dije. Y ella me empezó a maltratar al revés. De hecho, a mí me cayó mal. Y le dije yo que está bueno, va, está bueno. Pues disculpe, le dije. Porque le dije que me disculpara por la palabra que le dije. Pero usted me seguía maltratando y maltratando. Y ahí se metió la nora, hasta la nora que ha hecho ese día con su mamá. Porque, o sea, una palabra le dijo Marco, mamá. Y usted para la cara mire todo lo que le está diciendo. Y le dije eso a mi mamá. Y me dice mi mamá, o sea, tener cuidado mejor. Eh, respetarla mejor. Vale, está bueno. Y por eso usted ahorita me puede maltratar. A mí me va a dar igual, doño. ¿Sabes cuál fue el caso? Como yo... Este, tu mamá fue quien me llamó a mi van. Y dice que ella me llamaba, me llamaba en la calle. Dice que yo la loca me hacía. Yo volteaba por otro lado, por donde está la farmacia. Y yo iba caminando. Dice que ella me llamaba. Dice que yo así. Y yo seguí caminando. Vaya otro día, cuando madre salí de trabajar. Dice que ella estaba sentada allá afuera de pasamanes. Me dijo, este, venid. Me dijo. ¿Qué querés? Le dijo. ¿Qué está braga conmigo, mamá? Ah, todavía me estás preguntando. No quieres saber nada. Le dije, mejor todavía platiquémosle. Estoy como la gran puta. Le dije. Y me fui a la verga yo para la casa. ¿Cómo estás matando, mamá? Bueno, cuando vos entraste. Cuando ella te dijo. Mira, Marco. Comprar ese sobro para. Comprar ese sobrocito. Te dijo para. Para el dolor. No sé qué pucha. Te dijo ella vos. Y yo le di la vuelta. Me dijera, viene para la casa. Ah, ya hablamos otro día. Mejor le dije. Yo voy. Tengo que salir un mandado. Yo allá le dije. Eso fue lo que me dijo mi mamá. Y como quiero. Si usted se ha dado cuenta. Yo más que todo. A veces si usted me mira. Que yo tengo cara enojado. Yo por eso no me gusta quitarme el pelo. Pero hombre. Porque esa cara que se me pone a mí. Es demasiado liado. Tiene la gaseza. Miren. Y cambio con el pelo grande. Ya me miro diferente. O sea. Me miro diferente. No debe dar miedo. Simplemente quitarme el pelo. Mal encarado. Vaya. Eso tu mamá. Yo estoy así tranquilo. De la nada. Tal vez me acuerdo más de algo. Y hago así. Y justamente en ese momento. Me quedas viendo tu mamá. Que puta. Me miras así por vos. No puta. Yo no te dejo nada. Me empiezas a decir. Y yo digo. Doña Betty. Yo no le estoy. Deja que Marco se pare así. Y así se le queda viendo a uno. Como que uno le debe algo a él. Y por eso es que doña Betty. Entonces lo mira. No. Hay que ignorarlo. El problema fue que comenzó. Primero fue por la Modelia. Con la Modelia. Con la Nora. Y entonces. Y viene Marco. No sé que puta. Puso la moto allí. Y entonces viene. Viene la Modelia. Como si era quemar a Marco. Y vos. Que puta. Eran las caras que me hacemos a mí. Ajá. Si dijo. Le dijo. Le dijo esta. A él. Y entonces. Como la vieron. Que la. Esta. Modelia. Con la Nora. Ven salió a chupar. Andaban tomadas. Todos esos días. Andaban a verga. Por eso. Que. Bueno. La Modelia. Y la Nora. Y casi todo. Ya saben. Tiene que obviamente. Por eso. De que en vez caigo mal. No. Lo que dije. Que no me mataste. No me mataste. O sea. No me mataste a él. Y ya. Si yo no te mataste. Eso es la bruta que maltratar. Yo no estaba haciendo nada. Tranquilo. Si con la gran puta de Marco. Tienes la culpa. Que no se que llega. Y si. Y yo no estaba haciendo absolutamente nada. Que van a quedar del Cristo Marco. Ah. Prácticamente. Doña Betty. Pues obviamente. Ya ese dinero. Pues ya. Ya se gastó. Y ya. Ni nadie. O sea. Lo que dio orden a la suscriptora. Eso se hizo. Doña Betty. Y como quiera. Si a mí me vuelven a mandar otra ayuda. Pues obviamente. Yo se la entrego. Con mucho gusto. Media vez. La suscriptora me iba a entregárselo. Porque órdenes son órdenes. Si no. De este caso. Pues no mandaran nada. Y listo. Pero obviamente. Las personas. Uno pues. Aunque. Pongámosle así. Usted le caiga mal. A miles. Pero hay una que a usted le agrada. Y esa persona. Tiene la posibilidad. De darle un subjetivo. Mira el día domingo a mí. Es como yo. Es como yo. Es como yo. Tengo hambre. Y yo tengo un dinerito ahí. Pero es mío. Es mío. Y veo ese plato de comida. Yo voy y me lo gasto. Me lo chingo el plato de comida. Porque no se. Si el día de mañana. Voy a estar vivo yo. Eso mismo hacen las personas. Doña Betty. Obviamente. Uno tiene que. O sea. Ser agradecido. Vino usted. Dígame. Cómo le va a gustar eso a usted. Pongámosle. Usted me da mis 100 quechales. Y vengo yo. Me da solo 50. Me da usted. Y vengo yo. Le digo a usted. Puta. Si quiere usted. Deme los otros 50. Si no agarre eso. A usted no le va a gustar eso. Porque usted me lo está regalando a mí. Yo estoy siendo limosnero. Y con garrote. O no cree usted. O no cree usted. Como dijo. Sí. Pero igual. La gente. La gente. Lo que te vuelvo a decir. Lo que te vuelvo a decir. Lo que te vuelvo a decir. Lo que pasó. Pasó. Tomó. Tomó ya. Tomó la decisión. La señora. La señora. Yo le digo. Quiero mandar una ayuda. Me dijo. Le quiero mandar una ayuda a usted. Para que usted le compre algo. Si necesita. No sé. Un shampoo o algo. Que se lo compre. Pero no sé a quién mandárselo. Porque después se vuelve un chisme. El dinero. Que esto y lo otro. Y a mí no me gusta eso. Me dijo la señora. Vaya le dijo. Usted tiene DPI. Me dijo. Si quiere. Se lo mando a usted. Ah. Buena onda. Me lo mandó a mí. Y se lo agradecí yo. Por la llamada. Pero por qué. Ella no lo mandó así. Por eso mismo. Mucho problema. Mucho problema. Muchísimas gracias. Y comprase lo que ella te dijo. Ayer te iba a comprar. Bus. A ver si viste la bola de jabón. Que está en la pila. Ah. Bus. Comprase. Ya echándote la mano. Ya no. No. Toma. Ya estamos todo. Simplemente. Tengan cuidado. Porque el mismo Marvin lo dice. Miren. Pisa. Le dame. Mira. Pero igual. Mucha. Uno no hay que pelear piso. Que no es de uno. Si le mandan a uno. Buena onda. Es como que a mí me mandan un dinero. Pero viene usted por la Nora. Por más de algo que hizo. Viene a su suscriptora. No le gustó eso. Y le incomodas. Ah. Pero también. Si ya están a mano de él. A las nuevas también. A las nuevas también. A las nuevas también le ayudaron a una persona. Pero le metieron cabezas. Es que por eso se habló. Yo elijo a la suscriptora. Mira pues. Preguntale a la cinta. Que no es de Chupacabra. No te lo puedo decir. Que eres de Chupacabra. De quien. Que te iba a volar verga creo de vos. A quien. A vos. Por que. Porque no le gustó la hueca que le hiciste a mi mamá. De quedarte con tu. De que te iba a volar verga. De que te iba a volar verga. Solo. Simplemente estoy hablando de que a Wilder. Dice que. Ayer. De lo que le hiciste. De lo que le hiciste. No me acuerdo. Que le conté. Cuando le gané a usted algo. Cuando. Allá en la piscina fue. Cuando el dijo. Cuando usted. Hablo de que el de papiloma. Tenía algo así. Ah. No le gustó eso a él. Pero chingándolo. Dijo que a Wilder le iba. Y que me iba a pegar. Mira pues. No a Wilder. Y doña Betty dijo. Decirle. Le dijo. Doña Betty también. Porque no me llevaba. No lo saca. Dijo. El Wilder no saca el burro. O sea. Como va a sacarme a Wilder a mi. Si viendo que soy una persona. Que obviamente. En vez de. De estorbarle. Más bien. Me hubiera vuelto. Lo ayudo wey. Entonces. Este. Chupacabra. Ese día. Yo lo defendí de pelón. Pero miren lo que se gana uno. Porque pelón le ha pegado a chupacabra. Yo no me voy a dejar de nadie. Puede ser un gran tipo. O sea. Venga quien venga. La ley me va a romper la cara. Pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Porque yo así soy. Por eso no hay que defender a nadie. Y mira. Prácticamente. Con lo que me dijeron ellos. El chupacabra le quiere pagar más de alguien. Que mire. Que va a ser ya hombre. Que lo pijen por bruto. Yo el que voy a defender. Son a mis hijos. Y a mi familia. Mi hijo te dijo. Él también. Que queriéndola a Kaylee. Le podía decir a Wilder. Que te sacaran. Tu mamá. Le iba a decir a la Kaylee. O sea. Le iba a decir chupacabra. A Kaylee. Para que le diga a Wilder. ¿Usted lo escuchó o qué? Él lo dijo. En la mesa. Así ven. Lo están tomando. Los niños. ¿Qué dijo él? Chupacabra dijo que. Que se iba a salir. Porque no quería trabajar. Porque no iba a trabajar. Porque no me gusta. Que vos le dijiste a la Cindy. Que no se metiera con la Cindy. Con chupacabra. No. Porque chupacabra estaba enfermo de la pija. No. Eso no le dijo. Eso fue lo que me dijo a mi allá. Porque. Me fuimos a la cocina. Me fuimos a la cocina. Me fuimos a la cocina. Me dijo que me pusiera yo a la espalda. Le estaba enseñando a la pija. ¿Cómo sabe? Para que mirara. Que no estaba pobre. No. Yo también. ¿Usted lo vio? Mire. Mire. Doña Betty. Si se lo estaba enseñando a ella. Si a ella. Póngase aquí. Mire. Yo lo dije. No lo dije así. Solo a él. Lo dije en video. Muchachos tengan cuidado. Porque estaba el papiloma en la piscina. Pero chingadera. Tu madre me empezó a decir. No me chingadera. Y de ahí. Como él andaba tomado. Lo tomó personal. Yo no sé nada. Le dije. Arreglate vos con Marco. Y que fue lo que dijo él entonces? Yo la otra semana. Otra semana. El que le cayó mal. Es de que usted. Había dicho eso. De que él tiene papiloma. Y él nada. ¿Y qué iba a hacer él? Que la Kaylee lo fue a curar. Va. Y después dijo. De que mejor te iba a salir. Por eso. Va. Y entonces. Dijo que. Él le iba a decir a la Kaylee. Y queriendo la Kaylee. Le puede decir a Wilder. De que lo saque a usted. Porque de todas formas. La Kaylee. La mera mera. Entonces. Queriendo ella. Si se sale de la Kaylee. Pierde Wilder. Y también. Eso es lo que dijo. Entonces. Mira. Pues como él viene. Estaban los tres. A lo mejor la oficina movió a Marco. Yo. Yo cuando él nomás. Estuvo enfermo de eso. Yo entré. Yo entré a Canal. El Wilder. Lo sacó. Lo llevó para la capital. Ah. Le dije yo a ella. Así venían. Mira. Pues veníamos con Verde. Michael venía adentro. Porque él venía manejando. Y Wilder iba de copiloto. Y en vez Wilder manejaba. Y todo eso. Entonces. Venía Verde. Yo. Y el tío. Y el tío Jujita. Creo yo. Veníamos así. Mira. Llevando agua. Bajo los aguaceros. Desde la capital. Mira. Así veníamos. Se bajó Chupacabra. Para adentro. Mira. Mi buena onda. Muchas gracias. Pasen lindas. Mañana. ¿A vos andabas también creo yo? No. No andabas todavía. Incluso yo dije. Cabal llegando a las 6. Porque yo tenía que irme a dormir. Eran las 3. De la mañana. Y yo dije. ¿Qué pasa la madre? Muchachas que he pisado. Ni la gracias a Dios. Ni nada de eso. Ni nada. Solo se metió. Entonces ¿cuántos vas ahí? Bueno. Entonces ¿qué más van? ¿Van a decir? Ya no tienen nada que decir. No. No. El dinero tomó ya. Ya. Se hizo lo que ella dijo. Sí, lo que ella dijo. Y pues. Nosotros nos pasamos a despedir y nos vemos en el siguiente día.